de la ciudad de Irradia. Momento de escuchar los cintarazos, Guillermo Cinta Flores, muy buenos días. ¿Qué tal? Estimado Teodoro Rentería, muy buenos días, amigos de Irradia, Noticias Morelos, un saludo hasta el último rincón de esta que es nuestra patria chica, el hermoso estado de Morelos. Tigres de papel en el congreso del estado de Morelos. A escasos dos meses y fracción de iniciada la legislatura número cincuenta y cinco de Morelos, por lo menos uno de sus veinte integrantes está exhibiéndose demasiado prematuramente como un auténtico tigre de papel. Me refiero al diputado del partido Nueva Alianza, Agustín Alonso Gutiérrez, expresidente municipal de Yautepec, y presidente de la comisión de hacienda de dicho cuerpo colegiado. Recientemente emitió la siguiente declaración frente a sus paisanos yautepequenses y demás compañeros legisladores. Dijo, no me voy a rajar ni me van a callar. Se trató pues de una exclamación quizás contestataria y reivindicatoria, pues hubo quienes la relacionaron con el desencuentro de Agustín Alonso con el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Artis Guarneros, hace varias semanas. Antes de continuar, amigos del auditorio, desgrosemos lo que significa la expresión tigre de papel aplicable a algo que aparenta ser una amenaza o es atemorizante, pero que en realidad es inofensivo. Mao Tse Tung, el singular líder chino, utilizó este término en una entrevista concedida a una periodista de Estados Unidos por ella por mil novecientos cincuenta y seis para calificar al imperialismo de ese país, de la Unión Americana. Mao Tse Tung consideraba que todos los reaccionarios y aquellos que incursionaban en posiciones extremas eran tigres de papel. De acuerdo con Mao, quien encabezó la revolución china a partir de mil novecientos cuarenta y nueve, esos tigres eran superficialmente poderosos, pero propensos al desmoronamiento repentino. Osama Bin Laden, uno de los peores enemigos de Estados Unidos y del mundo, abatido durante la administración del presidente Barack Obama en dos mil once, utilizó esa frase para definir a la milicia estadounidense. Dijo, nosotros tenemos la religión, tenemos el islam. Puede que el soldado americano tenga las mejores armas del mundo, pero en su interior hay un vacío espiritual, es un tigre de papel. Donald Trump ha sido un tigre de papel. En efecto, los primeros días de su gobierno en Estados Unidos se mostró como un felino feroz, enseñándole las garras y los colmillos a México y al mundo, pero esa impresión duró poco. Antes de terminar su cuatrienio, nadie le tenía miedo, y si no me creen, pregúntenle a Vladimir Putin. Eso mismo le está sucediendo a Andrés Manuel López Obrador, a quien cada día más y más gente le pierde el respeto. La columna vertebral de la cuarta transformación, o sea, las conferencias de prensa mañaneras, han perdido credibilidad a velocidad vertiginosa. En el Congreso del Estado, hemos visto el paso de decenas, decenas de legislaturas, y nunca han faltado los tigres de papel. Se me viene a la mente uno de los más conocidos, Fidel de Médici Hidalgo, a quien durante una importante sesión y cuando hacía uso de la tribuna, alguien del auditorio le gritó, ya cállate, Capulina, provocando estrepitosas carcajadas hasta entre los invitados especiales, y ni qué decir del pasado reciente con José Pepe Casas González, quien rápidamente se evidenció como un bufón, como un diputado belicoso, iracundo, y traidor. Agustín Alonso Gutiérrez tiene un estilo contestatario, belicoso, excluyente, y disque intimidante, ante lo cual requiere reflexionar sobre las siguientes expresiones de Mao Tse Tung, si es lo, si eso quiere, si quiere, si lo desea. Dijo Mao, el imperialismo es un tigre de papel. Tiempo después, Mao reiteró la frase durante una conferencia de prensa. ¿No fue Hitler un tigre de papel? ¿Y acaso no fue derribado? El zar de Rusia, el emperador de China, y el imperialismo japonés fueron tigres de papel. Hasta aquí las citas de Mao Tse Tung. La frase ingresó al repertorio internacional como una acertada metáfora aplicable a quien amenaza para ocultar su debilidad, repito, amenaza para ocultar su debilidad. Un felino ruge y muestra garras y colmillos, pero llegado el momento de actuar, no resulta más que un minino de cartulina. ¡Aguas! Más rápido cae un hablador que un cojo. Señoras y señores, les deseo que sigan pasando un magnífico jueves y mañana nos escuchamos aquí en Irradia Noticias Morelos.